La mirada de nuestra atención, a los ojos de nuestra atención, en nuestro teléfono y nuestro buzón, nuestro correo de voz. Gracias por llamarnos, por enviar sus puntos de vista. Gracias por opinar en W Radio. 6 con 40, 20 para la 7. ¿Hay alguna importante? Estamos, este... Al aire. Al aire. Comencemos. ¿Qué nos puedes decir de ese de allá de la pirámide? Que no sé quién lo hizo, pero eso me toca nada. O sea, allá que es, ¿qué estamos mirando, Cuernavaca? No, Cuernavaca está para allá. No, Cuernavaca está para allá, ¿no? El sur es para atrás. No, pero no es Cucoyoc. Además para allá está. ¿Cocoyoc? No, no. Pero Cuernavaca está para allá, ¿no? O sea, no, el sur está para allá. Sí, sí, sí. Eso me queda claro. Cuernavaca está al sur. ¿Al sur, sur, sur? ¿Pero por dónde sales? Al sur, pero por ejemplo... Sales por Insurgentes y te vas hacia el sur. Pero después, quién sabe... Si te tengas que ir al sur para pasar el... No, no importa, güey. Igual sí está hacia el sur, güey. O sea, digo, ¿está ahí o está ahí? Pero está hacia allá. ¿Qué es lo que se me gusta? Sientes que yo me quedo en tu pez. ¿Qué es lo que se puse? Es que te voy a guardar todo. Es un desastre. Sí, también que se puede. ¿Qué se vende ahí? ¿Qué se vende ahí? Además, por ejemplo, te puedes... Este... ¿Puedes ver mi casa desde otro edificio? Te voy a decir en dónde está el avión ahorita. ¿No se me explicó? ¿Lo ves? Se está pasando por aquí ahorita. Entonces ya ubicas perfectamente en dónde está. Está la ruta aquí. Pasa, güey. Justo aquí. Nosotros vivíamos pasando ese avión. O sea, ya nos movimos. ¿Y aquella es la Torre Mayor? ¿Esa es la Torre Mayor? 500 metros. ¿Esa tiene un pimiento de la mayor? Ah, no, no. ¿No viste cómo? Sí, sí. ¿No tiene un pimiento de la mayor? Esa es la Torre Mayor. Hicieron unos canadienses, güey. La Torre de Mexicana. ¿La Torre de Mexicana? Ajá, ajá. El Cerro de Catepec. Exactamente, sí. El Cerro de Catepec. Las antenas arriba. El de allá es de Pichota. ¿Y dónde está Santa Fe? Allá. ¿Y dónde está Santa Fe? A la Torre de Mexicana. Este... ¿No quieres después terminar tu... ...el película ni para que... ...el cámara que... ...el cámara conmigo? Sí. ¿Sí? 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 Bueno, pues esta es mi mamá Ileana, Ileana González De la familia de Francisco González De mi abuelo, que en paz descansa Entonces platícanos, ma, ¿tú qué has logrado en esta vida? Sin miedo, es nada más para mí, para que yo me acuerde ¿Por qué entras en estos momentos en donde me insultas y me agredes? ¿Por qué haces eso? ¿Qué es lo que sientes? ¿A quién le hablas? ¿Qué hubo? ¿Dónde andas? ¿Pero dónde? Bueno, yo ya estoy aquí en Polanco con tu hermano Bueno, pues yo estoy en Polanco Te dije que no traigo la cosa esa para poder hablar Entonces, me dijiste, o sea, por eso, me dijiste que ibas a desayunar con tus amigas ¿Sabes qué me hizo hacer tu hermano? No, no, Diana, no, tu hermano, íbamos a ir allá al sur, entonces me fui al revés Y viene, yo quisiera no ir a ningún lado porque tu hermano viene más apendejado que nunca Y ya me tiene hasta la madre O sea, se puede bajar aquí Eso es todo mentira Hoy iba a comer con Carlos, mi hermano Tiene mi mamá de repente esta situación esquizofrénica En donde empieza a decirle a otra persona Cosas que me dice a mí y mentiras acerca de mí Pues entonces que Carlos lo ayude y que Carlos lo aconseje Y que se vaya a la mierda y no me vuelva a hablar Carlos es su hermano En lo que le resta de vida Todos estos sentimientos no tienen nada que ver conmigo O sea, harta de que abuse de mí, harta Ahorita me viene haciendo enojar porque según él me viene grabando, ¿ves? Ella va a pagar la comida Ella me invitó a comer O sea, a patadas Vengo de Interlomas, de estar con Marina O sea, vengo dando la vuelta por toda la ciudad O sea, no se vale, ¿no? Exactamente, sí Ahí, ahí, ahí vamos a ir Y entonces se equivocó porque yo lo vengo presionando Y entonces a dar vueltas como idiotas Vengo desde Interlomas, Diana Vengo desde Interlomas No estoy jugando, estoy trabajando Ojalá que mi hermana no se enoje No, si no, no digo de ti Porque mi hermana se enoja en cosa de 10 segundos O sea, estoy tratando de cerrar una casa con Marina Y estoy trabajando Entonces de pronto mi hermana se enoja Y se empiezan a insultar Y viene diciéndome que si Marina vive en la calle de la chilindrina Que quién es Marina Que si es la que se está muriendo O cuál es Entonces me viene poniendo O sea, me viene poniendo Es que no Entonces no hablo de nada con este imbécil, ¿no? O sea, que está más apendejado que nunca Más apendejado que nunca O sea, si no O sea, no quiere No quiere trabajar No quiere hacer nada Quiere que yo lo mantenga Todo eso es mentira Que su papá Por favor le pague el departamento Que todos los González estamos enfermos Y mi papá en el mejor de los casos siempre me ayuda Que por supuesto el que tiene que manejar el dinero es él Porque como es tan listo Pinche huevón de mierda Que se ponga a trabajar y se olvide de mi persona O sea, yo ya no tengo ninguna responsabilidad con él Ninguna O sea, ninguna Estoy harta Lo que pasa es que ahora tengo unos nuevos amigos Hijo Siempre en la tradición Cuando yo soy feliz Ellos lo único que pueden hacer es esto Bueno, yo voy a comer O sea, ya son las 3 de 16 Ya tengo las tiritis Para lograr que yo sea un personaje Un triunfador en la vida Como yo me siento Pues yo estoy en Polanco, Eliana Yo me voy a meter al Yo me voy a Bueno, ok Sabes que hija Me voy a meter al Bips este Donde le gusta a mi mamá ir a comer Porque me queda aquí a dos cuadras Y yo a este tipo lo voy a invitar a comer Pero no me voy a gastar el dinero Lo siento Aquí voy a comer el Bips de aquí Si quieres venir No, farolito no voy a ir A ningún farolito Voy a ir ahí a ese Bips Ok Está prohibido manejar Si quieres venir Y hablar por teléfono Ya me voy Bye Ok, entonces ahora sí repítemelo Fuerte, por favor Dímelo, por favor Apaga la porquería Cada vez que entras en un ataque de esquizofrenia Como el que acabamos de vivir Me hace sentir a mí muy mal Muy mal Y esto no me ayuda Yo creo que no ayudaría a ningún ser humano Yo creo que al entrar en un ataque de esquizofrenia Y no me voy a ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video